así ganamos tú como no sé pero quién juega al rainbow he dicho al rainbow follado tocó bien yo necesito ayuda tengo 13 balas y un tío y estoy a uno de vida si estoy yendo tienes curas que cumbida Fergus ahí uy un botiquín un botiquín como me está rentando eh le veo ahora lo mato ahora lo mato aguántale 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 quédate quieto ah no no le veo 85 white está un tiro Fergus quieres dejar de construir es que no sé para qué construyes tío el bote ese o te renta tío me renta a mí pero ¿has pillado el cofre? el bote ¿qué corona? ah vale pues la que está en el suelo estoy yendo a reanimar ¿qué es esta mierda? tú odio que se construya que se corra así de raro y el bote cállate que no hay corona que si cuando eso alguien se la tiene alguien la tiene que tirar y cambiarla por esa ya espérate en vez de ir a un bote ¿dónde es aquí? pero te estás perdón ¡no! ¡usito mío! ahí se muera hubo un sniper oh no yo esto para rotar ¡buah! ¡pero no te avicinas! ¡ahí pasa! ¡está aquí! ¡está aquí! ¡está rota en sí! 672 herbús herbús torru no es porque quiero luchas nada ya está rota da un momento se va a reanimar a Alex No, yo todavía la saqué dentro, lo siento ¡Hostia, no! Que pensaba que se soltaba el R2 Pensaba que se soltaba el R2 y te mandaba una pelota para jugar a fútbol Lo dicho no da malo Algún botiquín, tío Espera No lo rompáis, espera Los he dejado un toque, estate quieto Alex, acércate Mi muñeco se desnive y se llama Ola Faló Se llama Ola que al revés se escribe Faló Lo dijo el propio Ola, no lo digo yo ¿Qué dices? No sé qué has dicho Y yo tengo otro Pues dárselo a Alex Mariconadas las justas Mariconadas las justas Que me voy a Alemania a ver si sois marico Mi bebito fiu-fiu-fiu Fergusito de chocolate Másate Empapame muy bien ¿En qué? En tu corrida a mí me encanta Me habéis disparado vos ¿Me habéis disparado vosotros? Me encanta como ese es lo que estáis haciendo cosas bonitos de mí Y yo soy el que tengo derecho de... Me encanta este país ¿Cómo? Que tú no tienes derecho, tú eres inmigrante No, eso le da más derechos a vos Pero es menos No, no, pero los inmigrantes le dan más derechos Que va Que va Se la ha matado a Big Buddy Big Buddy Si van a ser bots Cuando aprendas a jugar me avisas Cuando aprendas a valorar a tus compañeros me hablas Mientras tanto para ti no existo Adiós Tenía una pistola verde Y una pistola verde Hay que valorar el esfuerzo de tus compañeros Por salvarte la vida Joder Ojo de la gran puta No, ese era una persona claramente real No, ese no Ese no, pero bro Eres muy bueno, torno, tío Solo me los cojo yo Digo... Jajaja Ya, pero yo lo he rematado Tú creo que hacemos una partida solo de sniper y la ganamos ¿A quién disparas, Fergus? Fue el último jugador claramente real Claramente real Claramente real Jajaja No me importa el tamaño de tu ñope No me importa el tamaño de tu ñope Fergus Fergus, tú te lo... Bueno, sí, Fergus está flaquísimo Fergus sí que se la ve Yo no me la veo Por eso, que ya estás Ahora, ¿por qué más? ¿Por qué más? Es que estoy flaco todo lo siguiente No mando fotos porque... Estás plano Porque no denuncia No, porque no me gusta Estás plano, cabrón A mí sí que te gusta ¿Cómo? ¿Cómo? A mí sí que te gusta Eh... Mariconadas las justas Si no es un país en que os pueden aceptar No, no, no Ya he tenido fotos de mi cara, no de... No, no, no Y del otro también No, intenté Pero parecía gordo Cállate, tío Me da igual de qué fotos os mandarais, hermano Llego ya Maricones El puto torre quiere equipar la partida Si tengo la misma es que tú y tú Y la mitad de la acción es un boss Y la mitad de la acción es un boss Llego ocho... Llego ocho kills, venga Vale, tío ¿Qué pasa, tío? Vale, no tengo la misma Tengo siete octavos iguales que tú Juás, 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 juás Qué gracioso es mío ¿Por qué llevas cero kills? Con lo cual... Best player... Uy, gopa Best player... Uy, gopa Europe Best player, Europe Si ganamos las partidas, será el mejor Porque habría ganado sin haber derramado Pero bueno, es que... Eh... Como los rojos Yo no lo he dicho ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gemma Pell Várbora Jajaja 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 ¿Un gordo? Digo... Jajaja Un... Un escudo gordo Jajaja Si que te gusta jugar con los bichitos que aparecen en la tele Pero por favor... ¿Cómo? ¿Hay bichitos en la tele? No, pero parece que el chito se va a consumir con los bichitos que aparecen en la tele No sé que se ponen las niñas en los países asiáticos y africanos donde hay... No sé que has dicho No sé que has dicho Para que la gente no le viole... No sabía que eso existía A las que yo he violado no lo tenían Ah no, así no era Que la tienes más larga de lo normal Joder Ya está el arma rando Ya está el arma rando Veniros anda Es un hombre épico para tu cabeza, tío Me da pena, veniros Si, es que Fortnite tiene lenguaje inclusivo Necesito que vengáis, por eso digo ¿Dónde que hice? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde que hice? ¿Dónde estoy yo? Joder, se ha curado full escudo, tío Hostia, que me deja el escudo dentro ¿Le estáis disparando a vosotros? Si, gracias Necesitamos matar a la de abajo A la grande Oigo, me he caído ¿Has pillado la chapa? No 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 has pillado full escudo Solo que ahora no cura más de 50 Ah, no La has nerfeado de la otra Y ahora cura más lento Ahora, ahora no te puede hacer daño Y que no te puede curar a la vez Claro, han dejado que la gente esté viviendo una semana Y el 16, ahora de la otra Ven ¿Siempre y para abrir eso? Ah, tengo que ponerme yo aquí, es verdad Perfecto Ok Así es que no entraba una de estas Me he tirado a tu madre Que se lo ha tirado a otro Espero que no lo hayan matado Quita gordo 16 pero lleva franco Si, llévatelo Y es que como no llevo su fusión nunca Y será verdad Y yo tengo gente 116 Muerto Le he dado dos snipazos Cállate Yo que sé tío Necesito help Eh, porque no me cura Ah, vale Le acabo de pegar 180 65 wild Si yo con que dispares al mío estoy feliz Está encima mía Y si le tiramos 33 66 Alex, vale disparar, eh Yo tengo armas que voy a disparar 72 72 Guay, Alex Dos picazos Fergus, ¿con quién estás tú? Dos, 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 dos Tiene, necesita un botiquín o algo Nada, Alex Está dejas perseguirle Pero ¿y por qué coño no tienes armas, tío? No, no, no Se lo toma en serio El reto de no matar a nadie No, no, no 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 Eh, Thor, tengo un botiquín Tengo un botiquín Tengo un botiquín Tengo un botiquín Fergus, aquí Bueno Necesito curas No, necesito curas Sí, pero necesito curas ¿Cuántas me voy a hacer en el juego? Cuatro ¿Cuántas tienes? No, yo tengo Eh, solo tengo dos Alex tengo dos La de... La de... La zona Nos queda uno, eh No, no Si no lo veo Le voy a pegar en un escope Eh, tira otro, tira otro, tira otro Nos hacemos los muñecos de nieve Ya no Está ahí delante ¿Dónde? Aquí Un poco más adelante Padre un escope Padre un escope Un poco más Por el árbol, coño Aquí dice sí Casi le doy un escope No te llevas un escope No te llevas un escope Que salga de aquí Yo, yo, yo ¿Forgus boxeo? ¿Forgus boxeo? ¿La cámara es una gota esa? Gracias 20 kills, eh GG No, se lo ha dado a este No, se lo ha dado a este